Dicen que a mi edad las mujeres ya no deberíamos usar jeans ajustados y rotos. Dicen que no debemos usar el cabello largo porque nos hace ver todavía más viejas. Dicen que no debemos maquillarnos como si fuéramos jovencitas. Dicen que no debemos vestir de negro y en su lugar debemos ser más básicas para vernos elegantes. Dicen que no debemos tomarnos selfies y mucho menos hacer gestos para no vernos ridículas. Dicen tantas cosas que las mujeres de mi edad debemos evitar y lo que se les olvida es que a mi edad no nos vale madre cuando nos quieren decir qué hacer. A mi edad no seguimos las reglas absurdas que nos quieren imponer. A mi edad nos importa estar bien solo con nosotras mismas, nos divertimos cómo, cuándo y con quién queremos. Hacemos el ridículo si eso nos saca una buena carcajada. Vestimos para nosotras mismas y como lo amerita la ocasión y no porque nos importe su opinión. A mi edad estamos libres de perjuicios y nos dedicamos a vivir sin temor a ser juzgadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!